Este es el Lado B de Antonio Naelson Sin. Ver lo que hace, lo que a uno le gusta, lo que a uno ha crecido haciendo, siempre es motivo de alegría verlo, ¿no? Ve cómo patea la pelota para mí es... Tiene trazos muy parecidos a lo que hacía yo de chavito cuando la rodilla estaba buena. Hoy, gracias a Dios, no tiene problemas. Venirse a Dios, uno ha trabajado y él tiene todo lo que necesita. En el inicio del trabajo de nosotros, obviamente, pasamos muchas dificultades en cuestiones financieras, en situaciones en las cuales no teníamos para muchas cosas, pero hoy en día tengo la fortuna de poder darle lo que él quiere. Yo creo que siga soñando y que se mantenga así por un montón de años, ¿no? Y lo que veo en él es que disfruta mucho lo que hace. Eso es lo que más me llena de satisfacción. Los consejos que le puedo dar es que en el fútbol es constancia, perseveranza. Si quiere ser futbolista, tiene que hacer a un lado muchas cosas. Y creer en el trabajo que hace, porque no... Está muy chiquito todavía para que uno pueda empezar a dar reglas, ¿no? Simplemente decir que juega el fútbol, que se divierte. Como anécdota dice, el Misiones pago de hacer un reconocimiento a la gente de Querétaro y vive el reconocimiento, ¿no? Y pregunta. Oye, ¿y cuando yo sea futbolista me van a dar uno de estos? Y le digo, no sé, va a depender de su trabajo. Pero ahí en su casa siempre está con la pelota, no hay otro juguete que él agarre. O en la pelota es hacer videojuegos de fútbol, ¿no? Ser futbolista es algo único, respetando cualquier profesión. Pero eso es algo que a mí me apasiona, ¿no? Te amo, ¿no? No, él me ve más como padre. Obviamente le ha tocado una etapa ya más complicada en mi carrera, lo cual no ha visto mucho. Pero ve de los videos, ve de cosas que hice un poquito atrás. Sí, le ve la carita de ilusión cuando ve una jugada, cuando la gente habla de ti, cuando la gente se acerca y pide una foto, él te queda viendo como diciendo, ¿qué habrá pasado? Porque él le pide una foto, ¿no? Pero yo creo que hoy en día me ve más como padre. Yo por una u otra decisión tomé de vivir acá, ¿no? Yo podía vivir a Rusia, a China, no sé dónde. Y nunca jamás me quise ir de México por lo mismo, porque estaba arraigado, porque mi esposa es de aquí, mis hijos nacieron acá. He tenido la bendición que mi carrera en México ha sido buena. Yo soy un agradecido y voy a vivir agradeciendo a Dios, porque llegué a este país. Esto fue El Lado B de Antonio Naelson Signe.